El pasado miércoles 6 de abril en el Teatro Municipal de Nuestra Comuna se realizó un hecho que sin duda marcará un precedente dentro de Maipú, ya que después de dos años de mucho trabajo y reuniones con adultos mayores, se llegó a concretar la ceremonia de investidura del Consejo Comunal Consultivo del Adulto Mayor de Maipú. Sí, muy contento. La verdad es que ha sido un camino que hemos hecho junto a los adultos mayores. Algo que lo pensamos cuando partimos esta gestión, que se fue materializando paso a paso durante el año 2015, fue un trabajo bastante intenso. Hoy día se ha constituido formalmente el Consejo Consultivo Comunal del Adulto Mayor. Así que, contento por los desafíos que significa reimpulsar lo que es la construcción de una política del adulto mayor en la comuna. Fue así como en la ocasión se presentó formalmente a las vecinas y vecinos que fueron electos por votación popular, como integrantes del Consejo Comunal Consultivo del Adulto Mayor de Maipú, los cuales serán los representantes de los adultos mayores de nuestra comuna en las instancias más formales del gobierno local, siendo ojos, oídos y la voz de los adultos mayores de nuestra comuna. Ha llegado hoy día la culminación de un trabajo que fue muy, de repente, difícil, pero bueno, ahora viene toda la alegría de los adultos mayores. Fue una elección muy democrática, donde ellos eligieron a sus pares de acuerdo a cada barrio y se constituyeron, hoy día fue el juramento de ellos. Hoy empezó y vamos a trabajar por el adulto mayor mucho, vamos a trabajar mucho por ellos. Hay mucha gente, mucha abuelita, que está muy sola en sus casas, entonces queremos sacarla de eso, de que para que ella salga, esté con nosotros, se una hacia nosotros. Es así como desde el miércoles 6 de abril de 2016, quedó instalado el Consejo Comunal Consultivo de la Ilustre Municipalidad de Maipú para el periodo año 2016-2018. ¡Gracias!